Oye Rodmo, tienes dos opciones, esperar que el éxito llegue y toque tu puerta, o salir a la calle y tomar lo que es tuyo, el Robot Boy, cómetelos. Yeah, esto es Imperio Records baby, tengo el control, pego pronto, este tipo ya sonó, derribo todos los satélites en la capa de ozonó, le triplomo pa' mis enemis, celebro bebiendo romo, Rockmon el que escribe por ahí, uno, dos, tres, ya me clonó. Toda la letra va en todos los ritmos, soy el dueño de este ismo, descargar toda la fuerza bruta, contigo no es digno, que suene como himno. Siguen haciendo mueca, hablando que eres yeca, con la cabeza hueca, escribiendo da jaqueca, con la libreta chueca, welcome a la liga del maestro, comprueben la beca, escribiendo enciclopedias guardadas en bibliotecas. Seguimos haciéndolo bien, coronamos, andamos en ley, convirtiéndome en el rey de esta pendeja, dale baby baja para acá, sigo chilling, bebiendo y fumando.